En estos 7 años, les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Las visitas en los centros preventivos ya han sido autorizadas. Según lo indicó Eswin Gómez, vocero de la Policía Nacional Civil en Jalapa. A la población jalapaneca se le informa que las visitas al centro carcelario para hombres continúan habilitadas los días jueves y domingos en horarios de 9 de la mañana a 11 de la mañana y de 14 horas a 16 horas. Únicamente puede ingresar por cada privado de libertad un familiar. Estas visitas se realizan bajo el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad para resguardar la salud de los internos y del personal policial que brinda seguridad en este centro preventivo. Cabe mencionar que estas medidas se adoptan para evitar aglomeraciones y el contagio del COVID-19. Para los T21, los chapines y el mundo.